¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Sean todos bienvenidos a la canción número 5 del tercer álbum de Babymetal Así es, saltamos hasta la canción número 5 porque las anteriores canciones yo ya la había reaccionado, ¿no? Así que quedaría como medio colgado volver a ver esas canciones, ¿no? Porque eran videoclips, creo que estaban cantadas en vivo una y la otra, no me acuerdo bien cómo era Pero no sería una reacción ya, ¿no? Sería una re-reacción Así que la idea es tener las reacciones a la primera impresión, ¿no? Después ya más adelante quizás haga una re-reacción que sería más una review de escucharla muchas veces Porque muchas canciones de Babymetal las tengo ahí en la lista de reproducción, ¿no? Y siempre van apareciendo ahí y las vuelvo a escuchar Así que ya sería como un análisis de alguien que escuchó las canciones muchas veces, ¿no? Y no a la primera La idea de la reacción es esa, ¿no? De escuchar y dar mi opinión a la primera impresión, ¿no? Porque quizás hay alguna canción que a la primera impresión quizás no me guste para nada Pero después de escucharla muchas veces me empieza a gustar y después me termina encantando, ¿no? Así que tener lo que es la primera reacción de decir que algo no te gusta y después al tiempo decir Mirá, y pensar que yo pensaba esto que estamos viendo ahora a la primera vez que la escuché, ¿no? Eso es, me parece, el motivo de hacer reacciones, ¿no? Más que nada de tener la primera, primerísima impresión de cuando escuchás o ves algo por primera vez Que quizás después con el tiempo uno va cambiando siempre de opinión, ¿no? Va cambiando de opinión constantemente Así que tener la primera reacción a algo siempre es bueno, ¿no? Así que vamos a ver qué tal nos depara esta canción número 5 del álbum de Babymetal, ¿no? Ya estuvimos escuchando las dos primeras canciones que eran bastante electrónica, por así decirlo Y bien pop, así que vamos a ver si es que nos toca una canción ahí más metalera, ¿no? Bueno, lo recuerdo ahora en este momento, Elevator Gear y la otra si eran más estilo de rock o no Debí escucharla antes, ¿no? Antes de escuchar esta quinta canción Pero bueno, ya está, ya empecé a grabar el video, así que vamos a entrar a lo que es la quinta canción nomás Así que vamos a ver para dónde dispara esto, ¿no? Así que bueno, gente, tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Así que sin más que decir, voy a poner play a este video Bueno, empieza con una melodía ya súper conocida, ¿no? Porque esta melodía la tengo súper escuchada de películas, series y dibujos animados, ¿no? Bueno, tenemos a la cantante principal con la voz más limpia Y la cami van cantando No, suena genial, boludo, me encanta Es como tomar un tema clásico o una melodía clásica de no sé qué autor, ¿no? Porque la verdad que en este momento no, no lo tengo en mente, ¿no? Pero es una melodía súper clásica, ¿no? Y llevarlo a algo, es muy parecido a lo que hacen el rock o metal sinfónico, ¿no? La voz de la cantante principal limpia ¿Y eso qué es? Me parece que estamos entrando en el terreno de lo que es Lo nuevo del material que nos prometieron, ¿no? Y la verdad que es súper, súper extraño ahora escucharla Que suena genial, suena genial, eso sí La cami van entrando más en interacción Porque siempre es esto, ¿no? Como gritando ahí en gutural Pero ahora pelaron ahí como cantando, además Ahí con un coro como frenando todo este frenesí Como metiéndole ahí una pausa más tranqui Como que es súper loca la canción, ¿no? Esa parte del estribillo suena como para descontrol, ¿no? Y ahí como que se prepara todo para lo que es un poco gigante Me imagino yo en mi mente ahí Ahí, ¿no? Como que se va preparando para el estallido, digamos Me encanta la cami van ahí de fondo Suena igual medio creepy también, ¿eh? No sé, como que es perfectamente para alguna película de terror Mientras está habiendo algo bien terrorífico Y esta canción creo que le pegaría excelente también Ahora que se viene el Halloween Mira, me imagino también una película de terror ahí todo esqueléticos, ¿no? Bueno O unos payasos desquiciados Bueno Y así termina lo que es la canción No, me encantó, la verdad es que no me esperaba esto Y bueno, sigue teniendo lo que es el factor sorpresa baby metal, ¿no? Eso nunca lo pierde Y me encanta que así sea, ¿no? Así que, no sé, una canción súper rara Súper random parece Y teniendo lo que es esto Una melodía ya súper clásica, ¿no? Ya estaré averiguando O pueden dejarme en los comentarios Si es que ustedes saben de qué es esta melodía Es muy del estilo de lo que hacen Lo que hacen rock y metal sinfónico, ¿no? Que agarran melodías así Bien conocidas De Beethoven O ya sea de cualquier músico De aquella época Y la hacen rock sinfónico Bueno, esto Sacaron una melodía ahí bien conocida Y la hicieron canción, ¿no? Se pudo escuchar a la cantante principal Con voz limpia Eso es algo de agradecer bastante Porque se puede escucharla perfectamente Y apreciar lo que es La voz de la cantante principal Que tiene una voz muy linda, ¿no? Y bueno, no sé si la segunda O sea, la bailarina Se habrá mimetizado con lo que es la camiband Y el coro, ¿no? Porque tuvo también bastante interacción Lo que es la camiband En cuanto a A voz cantando, digamos Porque siempre se la escucha en guturales, ¿no? Pero ahora como que se la escuchó más En formato Palabras, ¿no? Sacando lo gutural Que también tuvo gutural, ¿no? O sea que es toda una combinación De los De baby metal que ya veníamos teniendo Con algo ahí nuevo que le van metiendo Y la verdad que Quedó bastante bien, ¿no? Por lo menos a mí me gustó Y no sé Suena bastante creepy La verdad Como venía diciendo a lo último de la canción, ¿no? Pegaría bien para una Una Algo de Halloween, ¿no? Unos payasos bien locos Cantando esta canción O unos esqueletos bien locos Cantando esta canción O así, ¿no? En medio de una locura de Halloween Esta canción de fondo, ¿no? En algo bien terrorífico Creo que le daría un plus Creo que sería bastante épico Y ahora que se viene Halloween Creo que, no sé Que pega bastante bien con la situación, ¿no? No sé, yo por lo menos Me lo imagino así La Camiband Que ya sabemos que es bien terrorífica Imagínense la Camiband Ahí esquelética Con esta canción Creo que Que es algo Algo bastante Llamativo, ¿no? Sería Y bueno No deja de ser el estilo De la Camiband ¿No? Creo que ya Ya nos tiene Acostumbrado a algo así, ¿no? Como ya En sus vestuarios Y en esas cosas En esas cosas así Satánicas Por así decirlo Pero esto es más No sé Más ambientado A película de terror Me lo imagino yo, ¿no? Creo que Que está bastante bien Me gustó Bastante Así que bueno Espero que A lo largo del álbum No sigan sorprendiendo Con nuevo material Así, ¿no? Nos venían adelantando Diciendo que iban a tener Cositas nuevas Y Esta canción Por lo menos Nunca la había escuchado No sé si es que Ya la habrán sacado anteriormente O no Porque hay muchas canciones Que sacaron anteriormente Pero yo nunca las escuché Así que no sé Si esta La habrán sacado anteriormente O viene ya en el disco Y es inédita Si la sacaron anteriormente Yo nunca la escuché Esta es la primera vez Que la escuché Y me pareció La verdad Una pinturita, ¿no? No sé Súper loca la canción Me muero de ganas De ver El videoclip No sé A cuántas canciones Del álbum Le Le harán videoclip, ¿no? Así que bueno Eso es un detalle Para tener en cuenta Y creo que es una buena canción Que se merece un videoclip, ¿no? Así que No sé Por lo menos En mi mente Me lo imagino así Y creo que es una canción Y creo que es una canción Que podría llegar a ser ahí Bastante llamativa En lo que es el álbum, ¿no? Así que bueno Qué raro que Que no la sacaron como Como single, ¿no? Pero bueno Está bastante bien Igual que no nos Hayan revelado todo Y poder sorprendernos Con canciones Que hay dentro del disco, ¿no? Así que bueno A mi parecer me gustó No sé si a ustedes Le haya parecido igual Pero para mí Me pareció genial, la verdad Así que no sé Que se vayan jugando Con nuevas cosas Me gusta bastante Y si la pegan Y si es lindo como esto Me gusta aún más Así que bueno gente Hasta acá Es la canción número 5 Del tercer álbum De Baby Metal De Metal Galaxy Y nos estaremos viendo recién En un próximo video Gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando es que el cielo lloró Son las lágrimas De ese dolor Que cuida tu senda Ese dolor Que sientes Será por siempre Tu fortaleza